No nos vamos muchachos en un picao, 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 picao de Panamá Y en el picao de Panamá Señores y señores en vivo Desde el Garabato en la 24 de diciembre Ahí está la malla de la angostura Las damas primero Caballeros, señores, caballeros, caballeros Aquí está Estelita Castillo Por la pionada típica Si oye y se ve para el mundo entero Venga Arturo para acá Y venga Irving García Yo sí canto la poesía Y no ando con pendeja Estelita ha estado acá Demostrando buenos tratos Yo no ando con arrabato En el arte de cantar Vamos a ver qué va a pasar Hoy aquí en el garabato Ya me dijo pendeja Ya me dijo pendeja Debió decir pendejada La frase mal expresada En la grabación está Oye Arturo, ven acá Estoy en el anfiteatro O mejor dicho, este teatro Voy acá por la ciudad Para mostrar calidad Hoy vine a la veinticuatro 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 Tú estás en la veinticuatro Igualmente que estelita con décimas de bonita Lo he escuchado desde hace rato Yo que no ando contra otro Y no me la doy de macho Mala actitud yo estacho Soy un hombre extraordinario Ya me dijo el empresario No atropelle a los muchachos Deja ya tu frase insana He venido con encanto Mira Irving que yo canto Como a mí me da la gana Cantando a la mejorana Yo demuestro mi valor Y sin nada de valor Les canto con alegría Dijo Roberto García Que aquí yo soy la mejor Como a ti te da la gana Como a ti te da la gana No debieras de cantar Porque así vas a dañar La décima interiorana Mi paisana Copesana Lo sabe la patria entera Que Irving no desespera La décima se mantiene Pero veo que este tiene Un problema de sordera Un problema de sordera Me lo dice con cariño Pero tú eres un niño Todavía de mamadera Decirte lo no quisiera Porque yo soy muy sano Soy un hombre interiorano En el arte de cantar Yo no quiero atropellar Los hijos de Victoriano Hay algo que se le llama El llamado regionalismo Mira busca el arduismo Y agárralo como cama Aquí me voy por la rama Porque yo tengo tesón Y en esta gran ocasión Hoy me remonto a la cima Por eso en esta tarima No tengo comparación No tiene reparación La magia de la angostura Porque muestra la cultura En una improvisación En nombre de la región No sufro de desconsuelo Y mi padre allá en el cielo Me protege ahora me ciño Si tú crees que soy un niño Apura tu paso abuelo Debes escuchar el abuelo Debes de escuchar el abuelo Dejate de tontería Te hace falta poesía Y lo digo con anhelo Tú sabes no me desvelo Soy un hombre interiorano Soy un hombre muy sano En el arte de cantar Y cojo para practicar Los hijos de mi historiano Yo les canto sin enredo Yo les canto sin enredo Estelita se respeta Y ya me dejaste quieta Es porque me tienes miedo Yo les canto porque puedo Hoy demuestro mi valor Y sin nada de estupor Yo les canto sin arrebato Y hoy aquí en el garabato Estelita es la mejor Soy un muchacho sensato Con un torrente ligero Y al que venga de grosero Le doy con el garabato Es que no soy un novato A este canto que se encierra Y Girmín García se aferra Con este cantar intenso Cual victoriano Lorenzo Yo siempre muero en la guerra Irme usted no seas hombre Irme usted no seas hombre Porque yo tengo el saber Si tú ofendes a esta mujer No debes llamarte hombre Lo digo y no pronombres Porque yo si soy muy sano Soy un hombre interiorano Yo no canto tonterías Se mueren fantasías Los hijos de victoriano Mira soy de buena fe Mira soy de buena fe Y mi saloma si encanta Al duro torre no aguanta A la furia de cocle Otra cosa le diré A la otra cosa le diré Aquí muestro mi color Y sin nada de estupor El que no camina corre Acéptalo Arturo Torre Estelita es la mejor Estelita es la mejor De mi tierra coclesana Que canta la mejorana Ante este improvisador Le doy gracias al señor Que en todo mi Panamá Ahora que estoy por acá Yo me levanté temprano Porque hoy mata a victoriano Al cobarde de hurracá Cierto cengo de hurracá Cierto vengo de hurracá Entra desde cantadera Brinquizate como quiera Porque usted no canta nada Voy a decir la verdad Delante de mis paisanos Delante de mis paisanos Ya me dijo un chiricano Sin nada de tontería Se vuelve fantasía Los hijos de victoriano Suave la estaba llevando Suave la estaba llevando Y tu rima hoy la cacho Y he visto que estos muchachos No me la llevan cantando Y yo sigo improvisando En esta bella ocasión Yo canto de corazón Y les canto bien veloz Sabe Silverio Quirós Que este élite es la mejor Sabe Silverio Quirós De tierra de la sardina Que con la mente genuina Aquí hay un pueta veloz Con la bendición de Dios En toda mi Panamá Ya que hablaste de hurracá Quiero que usted me explique Dime por qué tu cacique Se fue huyendo de Natal Yo si canto mejor Ana Yo si canto mejor Ana Y quiero decirle ya Él se puede en andar Por las cholas coclesanas Yo voy a decir con ganas Delante de mi paisano Soy un hombre interiorano Sin nada de tontería Hoy se mueren manos mías Los hijos de Victoriano Cambia tu ya pie forzado Cambia ya tu pie forzado Que la gente está aburrida Aquí soy la consentida Y muy bien yo te he tratado Y seguimos con agrado Ustedes lo saben bien Que se escucha en Rudy Blanc Ese aplauso a los artistas Aplauso a los guitarristas Y para ustedes también Esa chola coclesana Nunca se fue con ese indio Porque no era un amerindio Que pasó por la sabana Esa chola se ganaba A comer de la tierra mía Y por eso Le diría Tu cacique en esa guerra Él se largó de su tierra Y él fue pura cobardía ¡Suscríbete! 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 Buena, buena, así me adorará, oiga, la mujer bonita Oye, Giri, ¿qué pasó? Oye, Giri, ¿qué pasó? Yo soy un hombre genuino y hace falta más camino para que seas como yo La gente cuenta ese Dios en este lindo escenario y decir es necesario Yo soy un hombre genuino y gracias a todo el que vino hasta el lindo centenario Y gracias a todo el que vino en fechas de aniversario Muchas gracias, trovador, de ese pueblo canobreño Porque el vino estorario a darle vida al folclor, guitarrista, con honor Que tocaron las canciones y entre estas emociones Que vuelvan a la melodía, pido a Roberto Lucía y Désima Ya Corrión Hoy se va, con el castillo de la voz de Désima Ya Corrión A 장chula es tuyo, pobre, que es amig zich de un traje Trabajamos a la A la causa de un delintero Agustín Navarro Agustín Navarro Agustín Navarro ¡Gracias!